El Celta Fortuna continúa preparando su pretemporada al jugador ferrolano del filial Manu Fernández en una entrevista exclusiva para el Celta explica cómo está siendo el inicio de esta preparación de cara a la próxima temporada, los objetivos marcados propios y tanto también del equipo. Días de trabajo llena a fauteza para el filial que comenzó sus entrenamientos de pretemporada el pasado lunes. Bajo el mando de Freddy Álvarez, renovado este verano por dos temporadas un jovencísimo equipo. Uno de esos jugadores, Manu Fernández, inicia su primera temporada con ficha de fortuna y marcándose metas. No siempre tenemos errores, he de tratar, si surge oportunidades, de poder estar en el primer equipo. Yo creo que todos tenemos que tener ese objetivo. Yo personalmente es lo que me marco, no me marco nada más a lo. Para el ferrolano, los retos que tiene que afrontar en este nuevo curso Liguero en el Fortuna son varios. Mejorar el trabajo, quedar lo más arriba posible en la tabla y que suban el máximo número de jugadores al primer equipo. Tratar de subir los máximos jugadores al primer equipo no hay que meter presión porque la presión tiene, como se ha dicho, el año pasado a otros equipos. Nos tenemos que mejorar, que disfrutar del día a día, que divertirnos porque somos chavales pero sin dejar de apretar y si podemos quedar quintos no vamos a quedar décimos. Pero eso, el objetivo principal tiene que ser mejorar y tratar de subir los máximos jugadores al primer equipo. Agradece también Manu Fernández la confianza de Giraldez en la cantera. Que el primer equipo está cerca, que está un pasillo, por así decirlo, que Claudio confía en la cantera, que eso es muy importante ahora de estar en un club, en un filial. Nos tenemos que tratar de ponerse lo difícil, de que cada día estemos más preto de poder xogar en el primer equipo. Eso es lo que caracteriza, yo creo, a Celta B, o sea que tenemos que apretar al máximo. El filial ha confirmado hasta el momento un total de seis amistosos, el primero la próxima semana, el sábado 27 de julio, contra el Bergantiños. Y a Celta sigue completando su plantilla. En estas últimas horas ha anunciado sus tres últimos fichajes, la delantera Irene Fernández, la portera Nuria Gómez y la centrocampista Mariano Orgueira. Irene Fernández, de 27 años, llega procedente del Lóstrego, donde destacó como la máxima goleadora durante la campaña 23-24. Por su parte, Nuria Gómez llega al Celta, procedente del filial del Depor. La nueva guardameta celeste de 20 años ha participado en varias concentraciones de la selección española. La última incorporación es la de Mariano Orgueira, 23 años y que llega procedente del Victoria, donde militaba desde el 2015. Una joven promesa del fútbol que ha firmado una gran temporada en este último curso. Pues con las celtas y los deportes nos vamos. Recuerden que tienen más información local y deportiva en Radio Vigo y también, como siempre, actualizada en nuestra página web radiovigo.com. Radio Vigo y también, como siempre, actualizada en nuestra página web. Radio Vigo y también, como siempre, actualizada en nuestra página web, actualizada en homelessness Хih